Hola amigos, que si en este canal pedorro de Lucky James tenemos el partido de las Águilas contra el Torino, Pedrito, el equipo italiano allá en Italia, Pedrín, pues sin duda un partido complicado, el Torino que está en los primeros lugares también de esta tabla de la Liga Mundial, Pedrín, cuarta división, así que va a ser un partido difícil, aunque la América viene de ya vencer al Arsenal, Pedrín, que también era un equipo bastante complicado y la América la verdad jugó muy bien en defensa, estuvieron atentos, Moisés Muñoz haciendo buenas atajadas ante tu papá y ante Huelbeck, y pues bueno, y la América con cuadro alternativo porque los titulares estarán cansados, Pedrito. Pues sí, ese es el problema, va a estar complicado jugar con la banca, porque es un equipo de los más fuertes de la Liga, de esta división, y pues va a estar complicado, la neta, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer el pinche Montecoso para evitar que la América pierda, no va a ser el capi el día de hoy, no va a jugar el cuau. Uf, sin el cuau, pero bueno, Bruno Valdés va a ser titular el día de hoy, el paraguayo que al final terminó siendo histórico, dicho así, histórico con algo de sarcasmo por las fallas que acá el rato tenía, pero ciertamente sí lo fue al meter un montón de goles. Pues bueno, el Torino contra las Águilas de la América, recordar que una temporada después de la América le sacaría su uniforme linda en honor a este equipo por haber jugado el primer partido en la historia del Estadio Azteca contra ellos. Pol de Arlindo dos Santos, ahí vemos tercer lugar, el Torino, 21 partidos, 12 victorias, 7 empates, 2 derrotas en América, solamente una contra el Anderlecht de Bélgica. Ahí en América salen concentrados en esta tarde, mañanita de, buena tarde, italiana, ¿no? Tarde, italiana, mañanita de México, como los partidos del Memo Memo, que son bien pinche temblanos, la neta no los veo por eso, qué huevo, pa. La neta está siendo bien dormido, que apenas me ando durmiendo, hace dos horas, no toques que voy a andar despertando a ver al Memo Memo a las 7 de la mañana, no, hombre. La neta está en feo el horario de Italia, debería ser más en la nochecita, ¿no? Como cuando jugaban a la Jaxer de Francia, ahí sí eran más de noche para ellos, pues. Vamos a ver la eliminación del Turín, que sale con el arquero Padelli, Molinaro, Makosomovich, como se llame, Glick, Moretti, Pérez, Benazzi, Vazelli, Aqua y Móvili. Y el otro de la estrella, ¿no? ¿Quién era? Pedrín. Ahí vemos al Chultias, Moreno, Pedrito, jugadorazo, que metió gol a los Tigres en 2016, tremendo, ¿eh? En América, la afición lo tenía como un jugador, pues, bastante querido por su baja calidad y su gol. Muñoz, Amudio, Ventura, Bruno, Paul, Güemes, Willian, Osvaldito, Renato y Quintero y el Chultias, una alineación del equipo de la América. Vamos a ver si el Chultias puede anotar al Torino, como alguna vez lo hizo con esos Tigres. En el 2016, ¿te acuerdas cuando traía a la América esa camisa alternativa gris que le sacaron varios equipos de la marca Nike, la Roma incluida? Los Pumas, la Roma y no sé qué otros clubes. El Barça creo que también, aunque creo que el Barça lo sacó otro club, ya no me acuerdo, pero sí estaba bonita la neta esa camisa, y sí, le metió gol ahí el Chultias, yo no me acuerdo. Creo que nos remontaron, ¿no? La neta no sé, pero fue el América con muchas bajas, demasiadas, demasiadas bajas y, pues, viene anotando el jugador, pues, más, pues, criticado, ¿no? Cuando lo trajeron de refuerzo, dijeron como que el Chultias Moreno tiene ese cabrón y termina metiéndole gol a un plantel de Tigres, que en ese momento era rebosante la calidad y lo que valía, ¿no? Porque el guiñaje en su prime, un montón de jugadores, se gana nivel y te viene metiendo gol el Chultias Moreno, pues, fue como un life could be dream. Te venían de la cancioncito, ojito, viene el Chultias por poco, Petrín. La neta, qué goloso iba a ser el Chultias Moreno, por Dios, pues, ya avisa el América, ya avisa el Chultias, que es un delantero peligroso, a pesar de su apodo tanaco y su poco cartel, ¿eh? Y viene Miguel Zamudio, vamos a ver el paraguayo, William Da Silva, lo malo que hoy no juega el 10, Cuauhtémoc Blanco, pero tenemos a Espaldito Martínez, el número 8, que le dieron el 8, no hubiera jugado mejor con la 8 que con la 10. Mucha gente, pues, lo tenían una expectativa más alta, dado el número que comportaba, pero ciertamente la función que tenía era muy buena, Osvaldo. Vamos a ver quién le va a pegar aquí, no está ni Cuauhtémoc, ni Miki Arroyo. William Da Silva es el que se perfila, pero a ver a quién se lo deja, Pedrito Becerra, a ver si al final le pega a William Blanco. Su camisa del América muy bonita, ¿eh? Esta azul de visita, era bonito, ¿eh? Lo de forma azul crema, en este caso este azul con vivos en crema, ¿no? ¡Ey! ¡Ay, qué mal! ¡Está lejos, pero vamos a ver que William tiene potencia, lo que sí lo tiene es precisión, pero vamos a ver quién le pega. A ser William Da Silva le pega por abajo, le cae a Darwin, ¡Gol! ¡Gol de la América, Pedrín! Como dirían en Rock Lee, estaba planeado, Coqui. Estaba planeado, ese no fue un tiro, fue una asistencia. ¡Ay, ajá! Te lo juro, Coqui, estaba planeado. Trabajé eso, trabajé eso en la semana, Coqui. Dije, hoy no tenemos un cobrador verga, pues que me topase, me juro. ¡Ay, ajá, Pedrín! Te lo juro, te lo juro, anciano, no me crees. La neta, ¿no? Yo creo que le pegó horrible y pues tuvo la suerte de Darwin Quintero que se encontró con el disparo y le sirvió de pase. Pues dos goles lleva Darwin, la verdad. Cada vez que lo metes, Pedrín, este Darwin Quintero, hace unas muy buenas jugadas, Pedrito, la verdad. Me parece un gran jugador Darwin Quintero, ¿eh? Sí, es bueno, la neta. Tenía lo suyo, era muy odiado en el AME porque pues llegó como a la máxima estrella, el sucesor de Chucho. Y pues la neta, no iba a poder suplir a Chucho. O sea, lo de Chucho fue otro pedo, o sea, Chucho era un dios prácticamente. Chucho era otro pinche nivel delantero, era un jugador top. En la liga, pocas veces vamos a tener un jugador así de vera. Y en el América también. Que tengan un jugador así de riata y aparte en tu equipo, pocas veces, Coqui, pocas veces. Sí. Darwin era bueno, pero obviamente en sus niveles no había ojitos. ¡A muy dale! ¡Pega al arquero! ¡Ojito Darwin! Para el lugar de Isolar Retro, pero a Darwin Quintero también tenía lo suyo, era un muy jugador. Sí, obviamente, tenía habilidad, era rápido, pero nada que ver. Este enano concha de su madre no le llegan ni a los talones en lo que fue de una vez Chucho. Aunque obviamente, jugando juntos como lo hicieron en Santos 2011, hacían cagada la liga. Hacían cagada la liga, aunque al final, pues el campeón fue a Monterrey en aquel 2010. ¡Ojito el centro peligroso, boy! ¡Se la quita Chiro y Móviles! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno atacado en el Montecoso con la patita, pa! ¡Con la patita! Sí, fue una muy buena reacción, de muy... la verdad es que tremenda, ¿eh? Sí, la meto, sí, muy bien. Que fuera el lugar del Chupete. Pero sí. Esa final del 2010, Monterrey contra... Contra el Santos. El Santos que tenía a Chucho Benítez, tenía a la Chita Lueña, tenía a Darwin Quintero en un gran momento. Pero el Monterrey tenía también a su propio crack, que también es uno de los jugadores más grandes o más... En mayor nivel de la liga mexicana en su historia, el Chupete Suazo. ¡Qué jugador también! Una técnica espectacular, una definición magnífica. Igual ni no tenía la potencia de disparo que tenía el Chucho, pero sí tenía una calidad espectacular en cuanto a dribles y toques. A pesar de que no era tan rápido, era un tag. Jugadorazo, definitivamente, y terminó ganando la partida, ¿no? A pesar de que el Santos tenía grandes jugadores. Tenía una tripleta mortal, ¿no? Pero bueno, el Monterrey tenía ese jugador que estaba en un nivel espectacular también. Sí, eran otros pedos. La noche se hacía también un cuadrazo, el Chupete. ¡Chupete, Chucho! ¿Qué más estaba? Que era bueno así. Pero bueno, es que había muy buenos delanteros en su momento, ¿no? En la liga mexicana había delanteros de rejotas. Estaba ese güey, estaba... Estaba también el pinche... ¿Cómo se llama? Héctor Mancilla. Estaba en el curso azul del Tito Villa. Estaba... ¿Quién más? ¿Quién más? A ver... Estaba el Chino... No, el Chino no. Bueno, también era bueno el Chino Romero. O sea, también era un buen delantero. En los últimos días de que vinieron así extraños vergas. Que tampoco fue la... O sea, pero era la media, ¿no? Era muy buenos delanteros. ¿Quién más estaba? A ver... Estaba Jackson Martínez, que era también un delanterazo. O sea, había un montón de delanteros bien vergas. Ahorita pura caca. ¿Ahorita quién estaba delanteros chingones? Fue unos... Quiñones. Pero me parece que no llegué a los niveles ni de pedo, de chucho, ni de... Ni de... No, pues de nadie, ¿no? Es un tipo Darwin, un poquito así. Pero de ahí en mano ya. Sí, ¿no? Ojito Darwin. Hablando de... Por poco le pegaba. Ya se ha estado terminando por un tiempo en América. Está ganando aunque Chiro y Movil le da por poco y lo empataba Pedrín. Ahí viene Aqua. Aqua mete el pelotazo para López. Maxi se la deja a Benazzi. Benazzi con Chiro. Chiro le pega a Movil le chaza la pelota. Bien, ahí William da Silva va a cubrir. Porque ya le andaba regalando ojito William, que se comía ciudadano haciendo la ruletita. Pues ya también el primer tiempo Pedrito lo están ganando las águilas del América, Pedrín. A huevo, pa. A huevo. Pues bueno, ahí vemos a... ¿Quién es ese bono? ¿Ese es el pinche... ¿Cómo se llama? Era el Bruno. Ah. El Bruto Valdés. Así es. El Bruto Valdés, Koki. El Bruto Valdés. Pues bueno, el partido ha estado muy bien por el América. La verdad está ganando de muy buena forma al equipo del Torino. Un gran gol, aunque tuvieron suerte me parece. El Pedrito dice que era una jugada prefabricada, pero ya la verdad no le creó nada. Yo creo que ese era un disparo todo pedorro de William da Silva. Al final terminó cayendo ni en las patitas a Darwin Tintero, ¿no? Pues sí. La verdad le fue bien ahí al Darwin, le cayó el balón y pues... Pues sí, hizo muy bien, aprovechó, ¿no? Pues ya estás aceptando que no era una jugada prefabricada. Pues mira, es que yo les dije inventen, inventen muchachos. Y yo creo que se les ocurrió, así que yo lo trabajé en la semana. Ah. Pues bueno, ya vamos a ver el equipo de las Águilas del América. Contra el Torino. Mueve la pelota el equipo azul crema. Vamos a ver. Ahí viene el balón para Renato, que no lo hemos visto mucho en esta primera mitad. Renato, que es un jugador muy dinámico, muy veloz siempre. Me parece en los partidos. Hoy no. Veo qué bonito jugó el América. Viene el Churpiás. Otra vez el portero, Pedrillo. No dejo al Churpiás a notar. El Churpiás ha andado muy bien con sus intentos, ¿eh? Enche para él, le déjame anotar a mi Churpiás, perro. Churpiás fue un jugadorazo para... Churpiás próximo delantero de la selección mexicana, hijo de la chingada. ¿Por eso qué pasó con el Churpiás? ¿A qué equipo se fue? ¿Qué fue de él? ¿Estará retirado, Pedrillo? Yo creo que sí, ya fue un chingo de años, no mames. 2016, chingada por más de cinco años. Madres, Coqui. ¿Cómo es posible que pasen tan rápido los años? Ay, no. Pues sí, ya siete añotes. Ya va a ser un ruco. Ya debe de ser un ruco el Churpiás a Moreno. Vamos a ver, ahí va a pelear la pelota. Toca, balón para dar buen quintero. William de Silva. William de Silva se pinta. Mirálo a William, mirálo a William. Pa, toca para Miguel Zamudio. Zamudio para dónde. Zamudio con este que es Javier Rubén. Es bueno y levanta la pelota para el Churpiás a Moreno, pero viene a defensa del equipo del Torino. La tiene Chiro y Movilé. Y Movilé termina perdiendo la pelota con Ventura. Veis qué bonito tocó el América. Viene Darwin. Viene Darwin. ¡Gol! ¡Golazo de Darwin Quintero, Pedrito! Impresionante la jugada del América. Cómo tocaron la pelota. Y terminaron metiendo un golazo, Pedrito. Veis qué bonito pose de Tatito. De, 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 del pinche, del pinche Osvaldito. Luego en el fin se andaba matando a la verga. Una gran definición, eh. Tengo que Darwin Quintero cada vez que lo metes. Juega bien, eh. Juega bien, le pegas fuerte al balón. Es muy rápido. Es un jugadorazo Darwin Quintero. Pues sí, pero no. Oribe Peralta, mejor jugador. Y aparte también el pinche Chino. Ya ves, el Chino metió su golazo contra el Arsenal. Y justamente Oribe fue el que le metió la asistencia. Así que, pues, la tiene difícil Darwin para ganarse el puesto. La tiene difícil. Aparte ya ando buscando un delantero joven. Que pueda tomar, pues, esa titularidad por años. Con un garito escaneada. Pues sí que espera un refuerzo en la delantera. Ah, bueno. Ahí viene Renato. Renato Ibarra que toca con Pablo Aguilar. Ahí viene Apol. Ahí viene el disparo. Churpe acerca, Pedrito. No mames. No entra el pinche gol del Churpe. No manches. Entonces, ¿qué pedo? Va a meter al pinche Mickey. Lo va a meter aquí. Va a sacar al pinche contención. Va a meter ahí a Osvaldito. Para que juegue el Mickey ahí en el D10. No es su posición. Para que resulten los pinches riblazos ahorita. Pues bueno, pase a Osvaldito a la contención. A lo que hacía prácticamente en el América cuando jugaba. Y pues, vamos a ver cómo le va a Mickey a rollo. No, pues, siempre es no tan común para él, ¿no? De media punta prácticamente. Ahí. Ahí viene balón para Obi. Qué rápido. Y él se mudió. Muy. Uy, muy. La regaló con Maxi. Viene el disparo. Uy, por poco, Pedrito. Qué pendejada de muy. Se babosó el muy. Se apendijó feo. Se la regaló. Y ahí el pase para este inmóvil. Que anda muy impreciso hoy. No ha podido meterla. Bueno, aventura el varado. Ya se aventura este pocho. Muy bien, pero toca para... Paul Nicolás Aguilar. Javier Güemes. Reinato. Darwin Quintero. Ahí viene Reinato Ibarra. Mete el centro peligroso. Uy. Sacaste a Valdito Pedrín. Ey. Si no me habías dicho que... Que es Valdito afuera de su posición. Este no. Ah. Seguro, sí. No, creo que no, Kugi. Pues bueno, ahí intento de Güemes. Buen intento. Vamos a ver. Viene el despeje de Padele. Padele para Chiro y Movil. Qué bien. Chiro y Movil. Ahí tocando con Maxi López. La viene Chiro de nueva forma. Vamos a ver. Balón con Maxi. Maxi para Macasimo. Bicho como se pinche. Ya, mi hijo de perra. Mira que no vea tan difícil. Mickey Arroyo. Toca con Güemes. Pero el balón no fue bueno. La Darwin Quintero intentaba recuperar. Pero el pase de Darwin fue malito, la verdad. Molinaro. Glick. Ojito con Glick. Le puede pegar. Se está acomodando. Glick se está acomodando. Buena partida de Ventura Alvarado. La tiene churpias, churpias para Darwin Quintero. Viene Darwin. Vamos a ver. Toca para este que es Javier Güemes. Puede regresar la pelota. La toca mejor para Renato que hoy no ha tenido un partido movido ni nada. Y no ha hecho mucho Renato el día de hoy. Pero aquí hace buena jugada. Se regresa con churpias. El churpias ya no pudo. Se viene tiro de esquina me parece. Se vienen más cambios por parte del Torino. Se fue Maxi. Entró Martínez. J. ¿J. Martínez. ¿Será Jackson? No lo sé, Pedrín. La verdad. Ahorita lo vemos. Si está aprieto seguramente sí. Vamos a ver. Ahí va Chiro y Movilé. Ojito con Chiro. Ve cómo se adelanta. Aventura tremendo. El delantero italiano. Tiene mucha calidad. Pero ya ha fallado mucho. Viene Chiro. Chiro. ¡Chiro! ¡Otra vez Moisés, Pedrín! No lo está sacando todo a la verga. Muy bien. Por mi pinche Movilé. Se comió hoy a Chiro y Movilé. Y sí. Viene Miki. Ojito Miki que estaba sacando las de lujo. No le salió contra Moretti. Maxi Movilé. Casi. Echa la vuelta y toca con Moretti. Nueva forma. Casi. Otra vez. Casi para Moretti. Moretti a tocar para atrás. Viene Obi. Ay, a qué bien. Robó Darwin Quintero. Ojito que viene el tercero de Darwin. Ojito que viene el tercero. Lo toma. No sigue Darwin. A pesar de que ya no te dé la energía. La arquera. Arquero la abeja. Ahí botando. Cuidado. Despeje. Uy, uy. Darwin Quintero. Bien Bipi total, ¿no? Definitivamente, pa. Definitivamente, pa. Jugadorazo. Viene Chiro. Obi. Toca Obi otra vez. Cuidadito. Le andaba regalando Bruno Valdez. Ya. Termina el partido. Pedrito partidazo de las Águilas de la América. Le terminan ganando al Torino en su casa con un cuadro alternativo. Hoy, Darko y Quintero, sin duda, el mejor jugador del encuentro, ¿eh? Y también Moisés Muñoz. Y también Moisés Muñoz se mostró ser un portero muy seguro, un jugador de mucha calidad. Mucha, mucha calidad, Pedrín, la verdad. A huevo, pa. A huevo. La neta se, mamó. Definitivamente. Pues bueno. Qué tremendo partido por parte de las Águilas de la América, ¿eh, Pedrín? Qué tremendo partido por parte de las Águilas. El América, a pesar de tener muchos jugadores cansados, tiene un buen desempeño de fútbol con todos los jugadores que juegan. Pedrín es impresionante cómo tu equipo ha mantenido un gran nivel. Estando quien esté, Pedrín, Darwin. Hasta el Churpias juega muy bien, pero Darwin, Quintero, se sacó la chuta el día de hoy. Ya te digo, ese pinche colombiano también tiene lo suyo. Pero bueno, obviamente, la América sigue del líder. Esperemos les haya gustado el video. Si fue así, suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y apóyennos con las membresías del canal. Dejen su like y su comentario, Pedrito. A huevo, pa. Oh, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!